En Reino Unido, el próximo 4 de julio, habrá elecciones que convocó la semana pasada el primer ministro Regis Sunak. Uno de los puntos que está utilizando de manera contundente en su campaña tiene que ver con un plan de imponer un servicio militar o de voluntariado si gana las elecciones, mientras que su rival laborista, Keir Stammer, lo tildó de gesto desesperado. Es lo correcto porque así es como lograremos un futuro seguro para todos y para nuestro país, insistió Sunak en un acto de campaña para las elecciones generales del próximo 4 de julio. No vamos a lograrlo sin medidas audaces y este es el tipo de liderazgo que ofrezco, dijo Sunak, a quien veamos allí, tiene 44 años, llegó a su cargo el 25 de octubre del 2022, sin mediar las urnas. Sunak anunció su intención de imponer un servicio nacional obligatorio a los jóvenes de 18 años que podrán elegir entre estar 12 meses en las Fuerzas Armadas si son seleccionados o hacer un voluntariado de 25 días al año en servicios públicos como los bomberos, la policía o el Servicio Nacional de Salud. Explicó que este programa va a ser financiado con dinero recaudado de combatir la evasión fiscal y del Fondo de Prosperidad Compartida del Reino Unido, introducido tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para compensar la pérdida de ayudas de la Unión Europea hasta un total anual de 2.500 millones de libras. Muchos políticos de la oposición lo han señalado como perverso esto que intenta hacer y dijo que además estos fondos no van a ser suficientes para cubrir esta medida de instaurar, como les decía, un servicio militar obligatorio.